Bienvenidos a The Money Pit Cash Shot, donde estaremos muchos de los titulares que debes averiguar hoy para que estés más informado de lo que está sucediendo a tu extraño alrededor. Ahora me voy aquí a la izquierda, donde se encuentra la verdadera e informada Eva Arias, con el primer titular del día de hoy. Eva. Bueno y en la mañana de hoy tenemos nuestra primera noticia. Hacen allanamiento en Hard Rock, mientras fiscales sacan tres contenedores del establecimiento. Salieron de Hard Rock Café Santo Domingo ubicada en Bloom Mall, dos fiscalizadores de la Procuraduría General de la República con tres contenedores, en los cuales se presume están los materiales incautados durante el allanamiento que se realizó ayer en el famoso establecimiento de entretenimiento. Los fiscalizadores Jonathan Pérez Fulcar y Miguel Collado ingresaron al Hard Rock Café Santo Domingo en Bloom Mall con los contenedores para llevarse las pruebas obtenidas hasta el momento. Los tres contenedores de gran tamaño eran escoltados, vigilados por seis agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas y un fiscalizador del Ministerio Público. La verdad que esa noticia rodó bastante el día de ayer y llamó mucho la atención porque es un establecimiento al que va mucha gente y Bloom Mall es un... porque la gente asiste bastante y lo que menos esperas es que se esté moviendo algo turbio en un lugar... No, digo dentro de una plaza donde hay niños, donde hay familia, al lado hay un lugar de diversión para niños pequeños, o sea, hay que ver qué está pasando en esta sociedad que uno ya no sabe dónde llevar de manera segura a sus hijos. Así que esperemos que todo se esclarezca y que... que paguen los que tienen que pagar. Claro, que la justicia haga su trabajo. Que la justicia haga su trabajo, claro que sí. Y en otras noticias, reubicarán más de 300 vendedores que ocupan la calle en Herrera. La Alcaldía de Santo Domingo Oeste da los toques finales a las instalaciones donde funcionará el mercado de Herrera, que permitirá liberar la calle donde hace más de 20 años se han ubicado más de 300 comerciantes. Marcos Martínez, director de Planeamiento Urbano de la Alcaldía de Santo Domingo Oeste, informó que en el mercado se habilitó en dos naves. En el lugar serán reubicadas 216 mesas y 105 locales comerciales. El alcalde José Andújar lo comisionó para resolver el histórico caos que se conforma en la calle donde decenas de comerciantes ocupan la vía para vender todo tipo de productos como comestibles, ropas y otros. Wow, eso debería ser ya en todos lados aquí. O sea, que es muy buena iniciativa porque, conchale, hay sitios que hay una marcadilla que tú... O sea, no se puede pasar. Eso es una calle. Tú no puedes transitar. Hay que organizar, porque el punto no es quitarle el trabajo a esas personas, porque claramente son empleos. No, porque se supone que le van a dar su cubitula para vender sus cosas. Claro, es la organización y que incluso ayudarlos a que ese flujo de ventas pueda ser más efectivo incluso. Claro que sí, claro que sí, ¿no? Y eso hace que haya más organización, menos delincuencia, más seguridad, que la gente pueda caminar libremente por las calles. Pero sí, yo espero que se esté estableciendo un sistema para mantener esas mejoras que se están haciendo. Creo que eso es sumamente importante. Que cuidemos lo que es de todos, porque también hacen las obras y después viene la gente y la de barata. Entonces, es importante mantener eso. Realmente, los ciudadanos tenemos que cuidar luego que el gobierno ayuda a mantener el orden. Y continuando, defensa de Jan Alain dice, grillete electrónico le causa irritación en piel y pide que sea retirado. Carlos Balcácer, abogado defensor de Jan Alain Rodríguez, aseguró este martes que presentará ante el juez un certificado de salud para que se le quite grillete electrónico al ex procurador porque le causa irritación en la piel. Balcácer explicó que cualquier elemento incómodo puede causar roces en el talón. Por la barra de defensa, presentará el certificado de salud ante el juez. Jan Alain Rodríguez fue favorecido por un juez con una orden de libertad condicional, quien dispuso que guarde prisión domiciliaria, impedimento de salida del país y colocación de brazaletes electrónicos. Está abusando Jan Alain. Jan Alain tiene que, o sea, no sé, porque ya te dieron lo que querías, que era básicamente prisión domiciliaria. Ahora también te molesta el grillete porque te da una irritación en la piel. Póngase Benadryl. Mira, la petición ha sido como un poco rápida porque apenas está en su casa. Pero vamos a pensar que de verdad. Pero yo en mi comentario dije que espero que se lo pongan en otro pie. No, 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 pero es que ni que sea de verdad. Ya son demasiados privilegios. Y al final del día cada quien tiene que pagar lo que, o sea, tiene que, la justicia tiene que cumplir su cometido. Entonces ya te dieron, o sea, que para mí es bastante. Que pasó de una prisión a su hogar, pues, no sé, lidia con el grillete porque o esperas seis meses y vi que te dio una alergia y que se infectó el pie. No sé. Yo hice un documental en la cárcel de la Victoria, en la peor parte de la Victoria, que es en Vietnam, donde ahí está el que no tiene donde caerse muerto. Y ahí había gente que tenía 15 años presa porque se robó un salami. Oye, oye, entonces, y que nunca, y que por más que ha querido llegar a un tribunal para hacer una petición, nunca se le ha otorgado esa oportunidad. Entonces, ¿qué te digo? Pero a mí me da pena el pobre Yara Lai. Sí. Ay, mira. Mira, Edi, a mi favor, hazme el favor. Entonces yo voy a darle la recomendación, que se ponga una media por encima del vaina, es decir que era un plástico abajo de la media. Claro. Y así no va a rozar porque eso no es puyas. Que lo guste por YouTube, un tutorial. No va a atrapasar la media. Entonces él no le va a dar alergia. Ya ellos tengo la solución para llenar. La generación tiene que quitárselo y vamos a ahorrarle los cuartos y va a ganar de estar yendo de que a un tribunal. Exacto. Excelente. A mí que no me venga con eso. Edi, show advice. Me gustó, me gustó. Y continuando. Pues nada, señores. Y aquí tenemos nuestra próxima noticia. Esto es una noticia que hay que bajar un poquito el tono. Pamela Sued revela que su padre quedó tetrapléjico tras accidente en su casa de Jarabacoa. La comunicadora Pamela Sued reveló que su padre, el veterano locutor José Guillermo Sued, quedó tetrapléjico luego del accidente que sufrió el pasado 3 de enero en la terraza de su residencia en Jarabacoa. Desde que el también productor de televisión tuvo el accidente, su familia solo había informado que sufrió una lesión medular. La lesión medular ha ocasionado una tetraplejia incompleta. ¿Qué es una tetraplejia? Es una parálisis en sus extremidades, o sea, tronco, brazos, manos, dedos, piernas. Entonces, explicó Pamela en una historia que colgó en Instagram. Manifestó que la experiencia no ha sido nada fácil debido a que los pacientes en las condiciones en las que se encuentra su padre necesitan atención de enfermeras 24 horas, terapistas a diario, pero además, al estar en cama, están expuestos a complicaciones. Le enviamos toda la buena vibra a la familia Sued. Es una familia muy trabajadora, muy luchadora. Conozco a Pamela, conozco a su hermana. Y nada, les mando un fuerte abrazo y mucha fe que Dios puede, sobre todas las cosas, lograr lo que a nosotros nos parece imposible. Así que nada. Y bueno, en otras noticias, el Fantasma de la Ópera cierra en Broadway después de 35 años. El telón final cayó el domingo en la producción de Nueva York de El Fantasma de la Ópera, poniendo fin al espectáculo más antiguo de Broadway con estrenduosas ovaciones de pie, brindis con champaña y confeti dorado y plateado saliendo de su famoso candelabro. Fue el espectáculo número 13981 en el Majestic Theater y terminó con una repetición de La Música de la Noche interpretada por el elenco actual, los actores anteriores en el espectáculo, incluida la estrella original Sarah Brightman y miembros del equipo en Ropa de Calle. Ay, hombre. Me da como nostalgia. Claro. Esa es una de las obras más chulas que hay en Broadway. Realmente, bueno, duró bastante. Pero tú sabes que ese tipo de obras marcaron una diferencia en la cultura, y especialmente en los teatros. Pero qué bonito, qué lindo final y que todos pudieron participar, especialmente una de las originales, Sarah Brightman. Pero sí. Pero ojalá en algún momento regrese. El Fantasma de la Ópera Santo Domingo. Ojalá en algún momento regrese para que las próximas generaciones, o las generaciones más que están pequeñitas ahora puedan disfrutar en un futuro de lo que nosotros tuvimos oportunidad de disfrutar. Porque sí. Siempre hacen un remake. Sí, siempre. Lo esperaremos como en cinco o seis. Esperemos que nos da daño. Sí, sí, totalmente. Bueno, continuando, ahora llega nuestro Random News. Llegó la moda make-up, labiales inspirados en comida. ¿Tiene hambre de un buen producto de belleza? Yo quiero uno de chocolate. Los lápices labiales Gourjou van a satisfacer tu apetito por el maquillaje y la comida en un paquete adorable y accesible. Gourjou funciona la comida y el maquillaje con barras de labio que imitan los alimentos de todo el mundo. Los lápices son la creación de un dúo madre-hija que mientras veían juntas un tutorial de maquillaje online, tuvieron una genial idea. Al comentar cómo el color del lápiz labial en los labios de los maquilladoras se veía como un perrito caliente, la hija hizo pensar a la madre, ¿por qué no hacer una línea de cosméticos que imite colores y alimentos de todo el mundo, incluir un lápiz labial New York Hot Dog? Y así lo hicieron. Los colores incluyen la variedad de Spicy Tuner Roll, Salmón Nigiri, New York Hot Dog, California Burger y Southern Fried Chicken. Todos tienen un tacto aterciopelado. Un tacto aterciopelado. Aterciopelado. Son opacos, hidratantes y de larga duración. Los labiales cuentan además con un delicioso aroma cítrico. ¿Tú te imaginas que fuera eso de qué dominicano? Te faltó el dominicano. Dominicano Mofongo. Dominicano Mofongo. Dominicano Mofongo. Ahora la pregunto, ¿ustedes se pusieran eso? No. O sea, obviamente, bueno, si es solamente el nombre y el marketing alrededor de eso, pero no de que tenga un bajo ajo, ¿tú me entiendes? ¿Cómo uno va a andar con eso? O sea, vamos, está claro, pero si es representando a nuestro bello país y su comida, su gastronomía, claro que sí. Mujer que quiera enamorarme, nada más tiene que ponerse un pintalabio al pizza. Claro. Un Mofongo. Me imagino, dije, mi amor, miren, quiero probar este nuevo sabor. Mi amor, dame un beso con sabor a... Hot Dog. A San Cocho. San Cocho, qué rico. San Cocho, qué rico. Ay, Dios. Un beso y un sabor a comida, todo en uno. Ay, Dios mío. Bueno, señores, hasta aquí The Morning Pikachu. Muchas gracias a todos que han estado en sintonía. Ya estamos más enterados de lo que está sucediendo en este mundo. Cuando regresemos, viene el Feeling the Blank. Y Eva, cuéntame, ¿qué es el Feeling the Blank de hoy? Ay, nuestro Feeling the Blank, señores, es un espacio creado con, bueno, nuestras redes sociales, así que estén muy atentos para que ustedes puedan completar una frase que le colocamos. Y la frase del día de hoy, la digo, la digo, la digo ahora. Claro que sí, el grupo de WhatsApp donde más chismeos se llama. Ay, qué duro. ¿Cómo se llama ese grupo de WhatsApp? Ve apuntando al número 809-338-1033 y vamos a reírnos con los nombres de estos grupos. Mientras tanto, llega Black Coffee. Ay, no, muy funny. Con Turn Me On. De esa familia. Y nosotros nos la pasamos riéndonos y chismeando de la vaina que ponen los tíos en el grupo de la familia. Ah, sí, de que es el comentario. La mano tijera. Ok, exacta, exactamente. Esos son como los comentaristas de los grupos. Y tu vida, tía.